Noche, va a tonir, vente conche, mancha me escriti Y cada noche, va a tonir conmigo, vente conche Venía a la casa, la noche me pasó, vente descontra Vente en mi sala, la noche me dejó Y $2,000 de la estrellana, que es la vida que la niña Si estás aquí, estás ahí Te siento cerca, te vas a estar Si estás aquí, estás ahí Te siento cerca, te vas a estar Porque te vas a sentir En mi noche, 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 porque te vas a sentir